A propósito de la salida de los Estados Unidos de Afganistán, vamos a ver varias de las potencias que invadieron este territorio desde la antigüedad. Para no enredarnos con tantos nombres, vamos a dividirlo en dos partes. Esta historia comienza desde hace más de 4.000 años, por allá en la Edad de Bronce. Así de antigua es la historia de este pueblo de Asia Central, pero entonces se llamaba Bactria. Afganistán era parte de ese territorio. Pero, ¿cuáles fueron los primeros invasores de Bactria? En el siglo VI a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, después de unificar a Medos y Persas y crear su propio imperio, conquistó y se anexó varios territorios, entre ellos a Bactria. La convirtió en una satrapía. Se dice que era una de las más ricas del imperio. Así llamaban los persas a los territorios que iban conquistando, a donde ponían a un gobernador que se llamaba sátrapa. Aunque hoy esta palabra se usa para señalar a un gobernante déspota y arbitrario. Aunque no dudo que más de uno, por no decir todos, debían haber hecho honor al actual significado. ¿Quién fue el segundo invasor de Bactria? Pues nadie menos que el gran Alejandro, Alejandro Magno de quien se dice, que ha sido el mejor militar de todos los tiempos. Pues entre todas sus conquistas estuvo Bactria. Esto ocurrió en el siglo IV a.C. Como era una región tan difícil de someter, Alejandro lo resolvió casándose con la hija del sátrapa que acababa de derrotar. Se dice que lo hizo por dos razones. La primera razón es porque desde entonces ya se sabía que esos Bactrianos eran demasiado complicados para mantenerlos sometidos. Y la segunda es porque esa pelada debió ser demasiado divina. Porque a pesar de que Alejandro era gay, se dice que cuando la vio quedó absolutamente deslumbrado por la belleza de Roshanak, como se llamaba la joven, o Roxana, como le decimos nosotros en español. Cuando Alejandro murió, al no dejar descendencia, su imperio fue repartido entre sus generales. Y la Bactria le tocó a Seleuco, quien gobernó con el nombre de Seleuco I, y su territorio se llamó el Imperio Seleucida. Durante esa época, se fundaron muchas ciudades griegas y el griego se convirtió en el idioma principal del territorio. Después se llamó Reino Greco-Bactriano, y alcanzó su máximo esplendor en el siglo III a.C., cuando se expandieron hasta India. La cultura de los Seleucidas fue cada vez haciéndose más griega. Así se mantuvieron durante más de tres siglos, hasta que durante el siglo II a.C. fueron conquistados por diferentes tribus nómadas del norte de India, entre ellos algunas chinas. Los chinos, al haber sometido a Bactria, la incluyeron en la Ruta de la Seda, la que atravesaban para vender sus productos en Occidente. Y ese es el mismo interés que tiene en ellos la China actual. Ustedes han escuchado que la China ya está negociando con los talibanes, pues es porque históricamente por Afganistán pasa la célebre Ruta de la Seda, que los chinos están hoy empeñados en revivir para fortalecer su comercio en el Asia Central. Hasta aquí no hemos visto al Islam por ningún lado. Pues entonces ustedes me preguntarán, bueno Adelina, ¿y cómo diablo se convirtió Afganistán en un pueblo musulmán? A mediados del siglo VII d.C., poco después de las prédicas de Mahoma en la Meca, recordemos que eso fue en el año 622 d.C., el Islam se estaba expandiendo y gobernaba. Escuchen bien, gobernaba, eso no era cuestión de fe, ellos gobernaban en buena parte del Medio Oriente y algunas zonas del Asia Central. Pero los árabes se encontraban con una tremenda resistencia que les impidió una conquista completa de toda la zona. Estoy segura que ya ustedes están adivinando por dónde fue ese obstáculo. Pues sí señores, precisamente en la antigua Capichi, que es la actual región de Kabul, a la que sólo comenzaron a convertir a mediados del siglo IX d.C., o sea, 200 años después. Pero lo que se dice hegemonía o control total, sólo lo consiguieron durante el siglo XIII de la era cristiana. Ya van viendo cómo son de complicaditos esos afganos. ¿Cómo serán de complicados estos afganos que los árabes tardaron seis siglos para poder convertir a toda la región al Islam? Ya comienzan a ver a qué clase de guerreros se van a enfrentar siglos después los ingleses, los soviéticos y los Estados Unidos. Y comienzan a entender también por qué han fracasado todos tres. Esperen que aún no termino, todavía hubo más invasiones. También estuvieron los temibles mongoles, quienes bajo el mando de Gengis Khan conquistaron al país en el siglo XIII d.C. Y en el siglo XIV, el temible Tamerlán, que invadió a Afganistán para usar el territorio como un camino hacia India, que era su objetivo. Y fue así como pudo lograr su célebre y terrible saqueo a Delhi, que era la antigua capital de India. Estas fueron las más célebres invasiones a Afganistán que registra la historia antigua hasta el siglo XIV. Aquí hago un paréntesis para recordar lo acertado que estaba Juan Jacobo Rousseau al decir que cuando un hombre clavó una estaca en el suelo y dijo Hasta aquí llega mi propiedad, inventando así la propiedad privada, comenzaron todos los problemas del mundo. Ahora imaginen eso trasladado a los países. Bueno, esa es la historia del mundo, esa es la historia nuestra y es también la historia de Afganistán. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre las invasiones antiguas a Afganistán. No te pierdas la segunda parte sobre las tres invasiones del Imperio Británico, que es cuando vamos a entender de dónde salen los talibanes. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Te ha gustado la frase de Rousseau? Te la dejo completa en la descripción. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic sobre la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con Afganistán, los talibanes y la ley sharia. Ah, y suscríbete en la bolita del centro. Hasta pronto.